¿Qué tal amigos de la nación de Olmecas de Tabasco? Pues bueno, tenemos el privilegio de darle la bienvenida a Chelsea. ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Y prácticamente una primicia porque ya está en tierras tabasqueñas, ya está conociendo el centenario, lo que va a ser su casa, María Lisa Hernández, la manager, la que va a tener el timón del equipo de las Olmecas. Chelsea, ¿cómo estás? Irán, muy buenas tardes y también, bueno, buenas tardes para ti, Luisa. Y primero que nada, preguntarte qué tal el camino, el viaje. Ya sabemos que te viniste manejando, entonces para que nos cuentes un poquito antes. No, pues el camino todo bien y pues ya muy contenta de estar aquí en mi casa. Félix recibiéndome bien siempre y pues ya ansiosas de mañana comenzar con la pretemporada. Sí, porque estamos prácticamente recién desempacando maletas. Creo que ni las ha abierto las maletas María Luisa y ya la tenemos aquí para todos ustedes. María Luisa, es un reto, lo hemos platicado en diferentes programas. Tú lo has platicado también en entrevistas. Es un reto, pero para todos ustedes, las mujeres que juegan softball, pero creo que es lo mejor que se pudo hacer, ¿no? Y sobre todo, creo yo, bien organizado. Sí, aunque siento que estuve un poco precipitado, pero al parecer salieron las cosas bien y pues todas estamos encantadas, ¿no? Del softball aquí en México. Ya, bueno, te vimos allá por Ciudad de México cuando justamente venía haciéndolo del tryout. Tuviste la oportunidad de ver a muchas de las muchachas que, pues bueno, conforman ya parte de lo que fue en su momento el draft. ¿Qué pensaste en general de cómo fue en ese entonces? Todas las impresiones que te dejó en aquel momento. Primero el tryout y ya después hablaremos un poquito de lo que fue el draft. No, pues el tryout, la verdad, es que me sorprendió el número de participantes, como pues todas tenían la ilusión, ¿no?, de quedar dentro del draft y con las esperanzas e ilusiones de después que fueran seleccionadas por alguno de los seis equipos. Sí, escuchamos tus impresiones cuando Chelsea estuvo por allá. Y bueno, llega el momento del draft, te vimos también, lo seguimos minuto a minuto. ¿Cuál era la intención tuya, de tus coaches, de la formación del club de las Oluecas de Tabasco? Sé que hay un equipo rápido, sé que hay un equipo agresivo. Sí, fueron algunas de las cualidades que buscamos como cuerpo técnico, ya que Félix nos comentó que aquí en Tabasco no vuela la bola, la de softball pues menos. Entonces, una de las estrategias de los coaches fue buscar rapidez en el equipo. Lo complementamos con experiencia y claro, dos, tres jugadoras de poder. Este grupo de coaches con el que te rodeas, ya habías tenido la oportunidad de trabajar previamente con ellos. A lo mejor, no sé si siendo coach a la par, manager, o ya los tuviste inclusive tú, cuando en su momento jugando como manager de alguno de ellos. Las dos mujeres, que es Diana Castillo y Italia Villavicencio. Diana fue mi compañera en selección nacional de softball por ocho años y Italia Villavicencio es mi compañera igual de selección nacional pero de béisbol, ella como receptora. Entonces, son dos personas que me gusta mucho su actitud, su temple, tienen experiencia, han estado dentro de este medio. Y Botello es un entrenador con mucha experiencia, que ha liderado muchos campeonatos y al igual Oscar Tinoco, pues es otro entrenador con mucha experiencia y con mucho talento. Entonces, pues cuando me dieron luz verde en yo poder elegir mi cuerpo técnico, pues ellos fueron las primeras personas que estuvieron en mi mente y pues encantada de que hayan tomado mi invitación. Sí, y para mucha gente que no ha estado quizás en contacto, un poco perdida en la información, María Luisa no solo de estar seleccionada a nivel de nuestro país en softball, también estuvo seleccionada con Ciudad de México en béis y en la selección femenil de béisbol. O sea, tienes esos dos conceptos de estos deportes que son similares, parecidos, sí cambian reglas, cambian distancias, pero tienes ya ese caminar, ese andar. Sí, pues comencé en el béisbol, pero pues como no había softball años atrás, pues me induje en el soft y ya más grande fue que empecé otra vez a jugar béisbol, salgo de selección nacional de soft y me integro a la de béisbol. Entonces, pues sí, toda mi vida he estado dentro de estos dos deportes. Oye, y contenta, insisto, porque se hace profesional. Tú has tenido la oportunidad de estar en selección mexicana, donde quizás se percibe algo monetario, pero ya que varias muchachas jóvenes, como tú dices, pues empiecen a recibir un dinero por hacer primero lo que les gusta, de practicar su deporte, eso que ojalá se vaya construyendo más escalones, ¿no? Sí, es una oportunidad muy grande y también siento que una motivación, porque pues fue algo que deseábamos todas desde años atrás, lo veíamos muy lejos, la verdad. Entonces, cuando vemos que sale la noticia, pues creo que nadie la creíamos, fue muy, muy, este, nos tomó por sorpresa todas, pero pues muy, muy contenta, ¿no?, de ser parte de este proyecto y, pues, a disfrutarlo. De tu experiencia, de lo que has tenido, obviamente, como jugadora, que sabemos que querías mantenerte activa, teniendo la oportunidad de jugar, bueno, no se puede por las, por el tema de las reglas, pero ¿cómo crees que va a ser esta experiencia que tú, pues, digamos, tú sigues activa como jugadora? Entonces, ¿cómo crees que vas a poder transmitir este conocimiento a las chicas que quizás algunas no han tenido la oportunidad de jugar en un tema ya profesional? Sí, bueno, este, pues sí, sí, siento que voy a tener mucha ansiedad de estar dentro del campo. Sí, espero controlarlo de la mejor manera y disfrutar, ¿no?, disfrutar este papel que tengo. Pues, siento que soy muy motivadora, me gusta mucho dar confianza y seguridad a mis jugadoras, siento que es una parte importante y siempre les digo que tienen que disfrutarlo porque, pues, es algo que nos apasiona, estamos todas aquí por lo mismo, entonces, yo creo que con la conformación que hicimos de coach y jugadoras, siento que las más novatas, las más pequeñas, siento que se van a sentir respaldadas por los que estamos enfrente, entonces, pues, esa es nuestra, nuestro mayor objetivo, ¿no?, o sea, que salgamos fuerte y, pues, es una temporada súper corta y nuestra intención es ir, pues, juego por juego. Perfecto, sí, porque ella quería jugar y, digo, tiene las aptitudes para jugar, pero, pues, dijeron, no, ahí está Vasco, quiere sacar ventaja, va a ser manager y también la quieres jugando, pues, no, no se puede, tendría que entrar al draft y mejor se quedó como manager. No te queremos robar mucho tiempo, sé que tienes un poco de hambre conocer a jugadoras que ya están por acá, la verdad que te agradecemos mucho estos minutos, pues, sobre todo para toda la afición de Tabasco y, bueno, tienes una charla con tu cuerpo técnico, también dentro de alguna media hora, quizás, y mañana ya, pues, prácticamente con la mayoría del contingente, algunas llegarán, creo que el viernes, las extranjeras, pero tienes a la mayoría y te deseamos la mejor de las suertes, la verdad que estaremos muy cerca de ti, todo el equipo de Olmecas Network, siguiendo el trabajo de todos ustedes. No, pues, muchas gracias y, este, pues, invitamos a toda la afición que nos apoyen, que vengan aquí al estadio y, este, pues, que estén seguros que vamos a dar lo mejor de nosotros y que no se van a arrepentir del show que vamos a hacer. Chelsea. Pues, ahí tenemos las palabras de Luis Hernández, manager de las Olmecas para la Liga Mexicana de Softball que arranca el 25 de enero. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.